Porque por más que andeja, solo por ganar La que se acerca en ella, viene cerca a mi sal Perdonando la, sintiéndome de ahí Conquítame donde haga tu cara en detalle Así, oh, perdí, oh, cada tiempo cada vez más frío Confío y sí, oh, no es la que más pereza un disco ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, así darme con tu placer Pare, vuelvo a caer, si no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto, para que alivie mis cantos ¿De qué me sirvió tu encanto? De final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, estás tan ausente Ten, ten, to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame ese amor que para siempre Porque por más que andeja, solo por ganar La que se acerca en ella, viene cerca a mi sal Perdonando la, sintiéndome de ahí Conquítame donde haga tu cara en detalle Toco el cielo, paso con hielo, me desvelo Pensándote lo que vuelo, es un solo sueño Estoy en el suelo, llorándote Estoy en el suelo llorándote, solo quería ese poco Poder sentirme pena, así que yo me dejo al loco Ten, 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 to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que andeja, solo por ganar La que se acerca en ella, viene cerca a mi sal Perdonando la, sintiéndome de ahí Conquítame donde haga tu cara en detalle